¡Ven! ¡Ven a Sevilla! ¡Ya que se apuraron! ¡Ay Dios, mamá! ¡Pero si qué más quiere! ¡Ya la barrilla! ¡Listo de todo! ¡Qué más quiere! ¡Pero mira cómo está la basura! ¡Ya la barrilla! ¡Ya ya no se montona la basura! ¿Qué quiere que vaya a barrer esto de la vecina? ¡Te estoy diciendo que ahí no es un lugar de la basura! ¡La basura ya que hay que quemarlo! ¡Ven! ¡Donde quiera me deja los montones! ¡No está contenta! ¡No está contenta! ¡No está contenta! ¡No está contenta! ¡Pues nada! ¡Qué bueno! ¡Nada bien haces! ¡Cómo no voy a contentar yo que mirá la basura! ¿Dónde está? ¡Vos sabés muy bien que yo allá montono la basura! ¡Y si la voy a montonar, ella me va a decir que no está bueno también! ¡Listo! ¡Y es que! ¿Cómo? 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 ¡No voy a intentar! ¡No voy a meterle tu cachete! ¡No voy a marcar con el cachete! ¡Vas a ver! ¡Ya se apurró ya! ¡Ay yo mamá! ¡Mamá! ¡Ay yo hice todo! ¡Qué más quiere! ¡Te estoy diciendo que andas a sacarme esa basura y me lo rumás para allá y me le echas fuego! ¿Quieres repasar el mismo trabajo? ¿No puedo mamá otra vez? ¡Es que lo estoy ordenando, patoja! ¡Mamá, pues mamá todo el mundo ya yo lo hago! ¡Si es lo único que mira! ¡Aquí miren solo esto! ¡Y con la mano! ¡Y es! ¡Si solo esto! ¡No puede ir a traer la escobeta y rasca ahí! ¡Ve! ¿Qué quiere que es? ¡Que es puro piso! ¡Aquí no es piso! ¡Aquí es tierra! ¡Pero bien se ve la unión de la escobeta, patoja! ¡Si bien se ve que no está barrido! ¡Mamá, si lo único que hay tirado es esto! ¡Te estoy diciendo que pasa la escobeta! ¡La pasa ahí! ¡Ve! ¡Para que se mire que está rascado! ¡Ay! ¡Mira todo el polvo ahí, sabe! ¡Que el polvo por más que uno barre se va a quedar siempre! ¡Pero se ve cuando ya pasó la escoba! ¡Ay, mamá, usted sabe! ¡Así es como siempre! ¡Le estoy diciendo que te acuerdas! ¡Si con más recompensa! ¡Catado que no te acuerdas! ¡Ay, nuestra señora ya! ¡Por Dios ya me... ¡Fuera Dios! ¡Fuera Dios! ¡Fuera Dios! ¡Fuera Dios! ¡Pobre la muchachita esa! ¡Pobre la nenita! ¡Ya barrió! ¡¿Y quiere que vuelva a barrer otra vez? ¡Vieja más esa, por Dios santo! ¡No, pero ahorita voy a poner en su lugar para que se comporte! ¡Está vieja y ahí no se compone! ¡Pero ahorita me va a escuchar! ¡Ya te dije ya, patoja! ¡Toda la vida lo mismo! ¡Toda la vida lo mismo! ¡Pero qué quiere que barres y no hay nada que barres! ¡Te estoy diciendo que bien se ve la barrera, patoja! ¡Bien se ve! ¡Uy, chica! ¡No haces caso para nada! ¡Mira adentro! ¡Me dije ordename adentro lo mismo! ¡Pero qué más quiere que haga adentro! ¡Ya está arreglado y aquí también! ¡Ya le barrió! ¡Ahí se la escoba ven! ¡Ay, chica! ¡Y no hay nada que poner! ¡No hay nada que barrer! ¡Apregale a su hija mamá, pregase usted! ¿Y qué? ¿Qué le importa a usted, papá? ¡Mire, si ya barrió! ¡Ya le dijo que está limpio! ¡Pero a usted no le importa nada aquí! ¡Aquí es mi casa y su casa ya! ¡Ya está! ¡Pero si mire maldad! ¡Viene, me picha! ¡Ale, si esa muchachita de mi casa ya me barrió, ya me barrió! ¡Viene, me picha! ¡Chute! ¡A usted no le importa nada aquí en mi casa! ¡Vaya a ordenar en su casa! ¡Usted vaya a mandarnos aquí! ¡Bien, se nota que no! ¡Este cae! ¡Mire, pues! ¡No me viene usted de su casa! La verdad es que lo que hace con su hija no sirve usted! ¿Y qué? ¡Me está preguntando si no sirve! ¡A usted no le importa! ¡Si no la quiere, démela! ¡Yo me la llevo para mi casa! Es que usted no está manteniendo a mi hija. ¡Yo la estoy manteniendo a usted! ¡Metida! ¡A usted no le importa mi casa! ¡Vaya a ordenar a su hijo allá! ¡Vaya a mandar a su hijo! ¡No a mí aquí! ¡Pero mire, maldad! ¡Esa patoja en mi casa! ¡Me hace a mi casa! ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver usted? ¡A usted no le importa nada a mi hija! ¡Yo lo parí! ¡No a usted! ¡Para que usted se anda metiendo! ¡Metida! ¡Váyanse a la chingada para la casa porque nadie lo llamó aquí! ¡Bien metida! ¡Bien chute que es usted! ¡A usted no le importa nada a mí aquí! ¡A metida a hacer órdenes aquí! ¡Parece calzón! ¡Metida en la zanja! ¡Pero si usted ni calzón usa para que se la metan andando! ¡Sí! ¡Usted está re... ¡No se va a caer! 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 ¡Váyanse! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! ¡Para acá usted! ¡Váyanse a la chingada! ¡Cállate a la chingada ya! ¡Váyanse! ¡Va a ver señora que su hija se va a arrepentir de que usted no la cuida! ¿Y qué? ¿Y qué le estamos diciendo que no la cuida? ¡No la cuida porque no la cuida! ¡Ay usted! ¡A cada rato quiere que le ande barriendo! ¡Ya menos le quiere que le cepille la nalga! ¡Hijo de caramba! ¿Qué nadie me viene a meterse aquí? ¡Chute! ¡Metiche! ¡Parece calzón metido en el... ¡Nillo! ¡Apúrase aquí! ¡Porque mire! ¡Problema busca usted! ¡Yo no busco los problemas! ¡Usted con cobrita! ¡Qué vaya yo! ¡A usted no me alza la voz! ¡Digue! ¡Haga lo que yo lo estoy ordenando! ¡Ven! ¡Qué bonito se mira! ¡Ven! 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 ¡A ver! ¡A ver qué hace yo me voy a کرir aquí! ¡Ya le dije que no quiero mueritos aquí! ¡esa vieja es me piche! ¡Viva! ¡A ver! ¡Siempre, toda la vida, toda la vida! ¡Sin gritos ahí viene! ¡Sin gritos ahí viene! ¡No puede helmets irán ni un pedo porque ahí viene abuelos! ¡Vieja más ch überzeugote es! Ay, Dios mío. Pero no, ya no, yo ya me cansé, ¿ya? Hoy sí, vieja, ¿esa qué? ¿Aló? Sí, aló, señor policía. Sí, mire, disculpe usted que lo molesto, pero fíjese que ya no, ya no aguanto más. Ay, Dios, a ver si escucha usted los gritos, pero una vecina, doña Juana, mi vecina, tiene una su nena de 15 años usted, pero día, 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 es de darle cincho y cincho y cincho. Sí, pobre la patojita, usted apenas 15 añitos tiene la nenita, usted chiquitita, por Dios santo. Pero venga rapidito, llévese a la presa, porque ese es un delito que está cometiendo ella. Sí, aquí en la calle 5 estoy. Sí, vaya, está bien. Ay, se da prisa, pues. Yo voy a ir a ver si la distraigo un ratito para que ya no le pegue a la pobre patojita. Sí, usted es bien chiquitita, usted, 15 años tiene y no ha desarrollado a la pobre nena. ¿Cuánto no ha sido cinchazo que le da? El primero, rápido. Vaya, está bien. Voy a ir a ver, aunque me metan mis otros cinchazos, pero voy a ver, vieja más. Pobre, pues, mira, la leña ayer llovió y se volvió mojar y está seca la leña, hombre. No se cansa, usted está pegando, ahí alegando, amaneciendo, ahí está alegando. Apúrense, es que yo no estoy alegando de por gusto. Ayer me dije, mi hija jatea la leña, mi hija jatea la leña. No, pero ahí está de cerca, cerca. Y si es bastante leña, no es un poquito. Por eso viene a jalar un poquito. Ayer viene terminado un poco hoy, ven. No que no. Se volvió a mojar la leña y tan reseca estaba. No estaba seca, está mojada. Buenos días, Añajuan. Ahí viene usted otra vez. ¿Qué quiere usted, pues? Mire, yo ahorita no vengo a pelear con usted ni nani, a que usted me vaya a pegar. ¿Pero qué es lo que quiere? No, yo venía aquí a empezar a dar mi libreta de frijol, pero de paso usted ya no regañe a su hija, hombre. Yo no tengo ni frijol, nada. Ana tienda sí hay, pero aquí no. Yo no vendo, no tengo tienda. No, pues, dejemos eso, pero ya lo decía, pegamos a su hija, hombre. ¿Ni que su espalda fuera usted? No, pero mire, la pobre muchachita, todo currita y no pasa de donde está ella, tiene 15 años. Sí, en que tenga el caso usted me manda, pues, usted no me manda, es que ella es mi hija. Sí, yo... Aparte, que yo me voy a ir a meter con los suros allá, sí, pero yo no. Yo no me estoy metiendo, pues, yo nomás le estoy diciendo que ya no le pegue, es su hija, es su hija, sí, es su hija. Ella no, mi hija fue, yo la, yo la tuve. Sí, pero ya no le pegue, hombre, mejor. Yo no estoy pegando, yo regañando, me está diciendo que me alza mi leña. Mire, ayer, mire cómo se mojó mi leña. La entré porque había más leña. Ya vio, fue. Está así, como que fue la abuelita, hace uno de patojo, va, y lo saca chispa. Mira, ella no me ayuda tan siquiera. Y además, señora, yo no le estoy llamando. Aparte que yo le dije, mire, vecina, venga, a ver qué voy a hacer con mis hijos. No, yo no estoy llamando a nadie y es el que se me vaya para la casa porque yo no quiero problema con usted. No, yo tampoco. Yo problema con usted yo no quiero porque yo no sé por qué es usted tan remetida. Yo no... Tan chute. Yo no soy metida ni chute, yo nomás solo le vengo a decir, pues, y ahí usted sí me hace caso, ¿no? No, es que yo no tengo que hacer caso a la gente. Yo estoy haciendo, mandando a mi hija, ordenándolo, no para que otra gente me va a decir cómo lo voy a ordenar a mi hija. Oye, ¿entendió? Váyese mejor. Sí, no problema no quiere. Sí, no problema no quiere. Dese cuenta, se lo arregla con los hinchazos. Ustedes están pegándole la ley. Váyese usted allá. Váyese usted. Váyese usted. Pero vayan aquí a la ley usted y esa señora ya se va. Váyese. No, hombre, arreglemos las cosas así. Pero ¿qué voy a arreglar con usted, señora? Ya que ya no le pegue a su hija. ¿Pero acaso lo estoy matando, pues? ¿Cuántas cicatrices tiene en la boca? Ya ves que he buscado para, mirá. Mirá que hay que hacer problemas, es, mirá. Pero si yo no hago los problemas, usted me va a estar gritando. Sí, porque mirá, porque yo estoy gritando que no me haces caso. La metida vieja, esa vieja, me chinche, ella viene. ¡Váyese, váyese, 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 váyese. ¡Váyese, váyese, 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 váyese si usted no me conoce yo soy la ley así que usted lo que me ha dicho ahorita suficiente para meter así que por favor me acompañe por favor no le pongo las esposas porque muy gordo tiene la mano así que vámonos tira ese cincho que no estoy haciendo nada estoy corriendo mi hija declaración será la caramba así que señorita gracias por llamarme y usted niña pues tiene familiares bueno señora ya estuvo vámonos señora así que con todo lo que ha hecho pues usted va a morir en la cárcel me entendió tarea perfecta para usted se va a morir usted vámonos ay déjala que se vaya ya no le va a pegar ya usted ya está grandecita para que trabaje usted puede trabajar tantas cantinas digo tiendas venta de ropa granizada puede vender usted ahí en la calle sí pero si no va a estar ella con quien va a estar conmigo usted pues ya estuvo y la cosa que no le va a pegar ya vamos para dentro vamos vamos a ver vamos a ver